Andar bailándola con la novia nueva Vestida de negro Puro piedras negras Tal vez te diste cuenta Lo que duele una traición Es por esto que hoy regresas Buscando mi perdón No sé que te has creído Que entonces yo estoy aquí Esperando solamente El día que se vea venir Me pareciera en un cielo Aún me llevo esas lágrimas A que no se que otro viento Te llora Y siento que aún te amo Ya no vives en mis sueños No te deseo ni te extraño Oh, 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 oh Eres bien como una tormenta Oh, 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 ohhh Oh, 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 oh Me enamoré, es un amor que vive en cada parte de mi piel Y me da odio decir que ella es toda una mujer No es poder, me entiendes el tiempo A la llena de las lágrimas, a que la seque otro viento Te equivocas, y piensas que no te amo Ya lo comido en tus sueños, no te veo ni te extraño Te veo, me entiendes el tiempo A la llena de las lágrimas, a que la seque otro viento Y que no sé dónde vas, no te amo, no te deseo ni te traigo